muy buenas tardes queridos amigos aquí estamos en el canal de cristal z tarot para lecturas de almas gemelas temas de pareja para aquellos que están buscando a su persona especial en este caso vamos a hacer la lectura para el signo de gemis saben que saco cuatro grupos de carta también después sacamos el signo que tiene predisposición en cada caso el planeta y el elemento que van a estar influenciando a las parejas aquí tenemos los planetas y tenemos los signos varoniles los signos almas vamos a decir masculinas aquí tenemos el elemento y aquí tenemos las almas femeninas vamos a ver qué signo hay predisponente también en cada caso y el elemento y planeta siempre nos cuentan nos cuentan un poco qué características tienen las parejas que se armen o que estén funcionando en este momento para ustedes eso es muy importante saberlo porque los que ya han tenido más de una pareja en la vida saben que no todas las parejas son iguales aunque sean con nosotros verdad o sea hay una época en que nos influencia un planeta un elemento y eso hace que nuestras parejas en ese momento tengan una característica definida es decir cómo se manejan si son románticas si son más bien frías si son discutidoras o sea si son parejas en crecimiento siempre algo nos tiene para decir bien vamos a ver aquí la primera opción la primera opción es el sol y el cuatro de bastos algunos de ustedes van a estar en un grupo y otros en otro y algunos les va a servir alguna de o sea o van a tener conexión con algún con más de una de las lecturas en términos generales veo bastante positivo todo mira aquí en este grupo veo personas que están o puede ser que ya estén con su alma complemento y si no lo estás no falta mucho para que estés te explico para los que ya están juntos y se sienten que están con su alma complemento esta felicidad va en aumento puede haber alguna celebración un compromiso una boda acá hay una celebración de algo que los compromete más en la vida a estar más tiempo juntos vienen tiempos prósperos para esta pareja crecimiento y más raíces entre los dos si estás en soledad y estás pensando que hay alguna persona que pueda ser tu alma gemela ese amor llega pronto a ti te dice que llega con una situación comprometida es decir con una relación feliz y comprometida de entrada puede ser que ese encuentro se produzca durante fiestas o eventos así que asiste cuando te inviten alguna reunión algún lugar donde haya gente público sé que en este momento en algunos países más que en otros es muy difícil pero obviamente esto no sucede en todos lados hay lugares donde ya hay apertura para reunión fiesta y en esos lugares bueno tienes que aprovechar a concurrir si todavía no es el momento no importa está ahí en cualquier momento que ocurra algún tipo de reunión o acercamiento donde haya público se puede arrimar esa persona a ti puede que ya lo conozcas y que esa persona simplemente esté esperando la oportunidad de algún evento de estar en algún lugar neutral contigo para poderse acercar y hablarte así que hay un alma complemento lista para ti y si estás ya con ella hay crecimiento compromiso raíces aquí en este otro caso tenemos el emperador y el rey de bastos aquí nos habla también esto también es un excelente augurio aquí habla de que la pareja está en total crecimiento y maduración aquí habla también de sentar bases incluso en lo económico hay un momento de independizarse es decir para muchos de ustedes si por ejemplo estaban obligadamente teniendo que convivir con otras personas por temas económicos o cosas así está por resolverse ya van a encontrar su independencia y su lugar toman ustedes acá dice que es una relación que toma una actitud adulta enfocándose en el futuro pensando siempre a largo plazo y comienza a hacer movimientos que los va a llevar a independizarse a resolver entre los dos esto también augura un tiempo estable maduro y tranquilo para adelante en caso de que en caso de que estuvieras en soledad y estés buscando el amor esta carta también augura una persona un poco mayor que tú que se interesará por ti o tú por ella no digamos que viene a ser un alma complemento no lo dice pero si habla de una persona como en este caso pero si habla de una persona especial con la cual tú te vas a sentir muy bien muy protegida muy seguro muy estable o muy segura y te va a encantar que esta persona entre en tu vida ya te digo y si estás en madre en pareja esta pareja madura creces independiza y va hacia adelante en este otro caso tenemos una situación con el juicio y el 6 de oros aquí te dice que si ya estás dentro de una relación que está comprometida también anuncia como en los otros casos tiempo de comprensión equilibrio aquí dice que por ahí puede hacer que estén pasando un periodo de introspección de análisis esta pareja que hayan estado en algún tipo de de situación un poco conflictiva o tal vez a veces las cosas de la vida nos obligan a sentirnos de una manera muy especial y bueno y no es que no que éramos a la otra persona pero si nos aleja un poquito bueno ahora eso si eso fue así se termina aquí empieza bajo ese análisis interno lo único que hace es aclarar que hay amor que hay amor y que quieren estar juntos así que se va hacia adelante se crece es tiempo de compartirse de compartirse entre ustedes de compartir cosas pero sobre todo compartirse hablar crecer sentirse más cerca hablar uno con el otro conocerse más profundizar uno más con el otro en caso de soledad hay grandes chances de conocer una persona muy generosa amable y caritativa que también le encantaría contigo compartir que viene con esa necesidad y ese gusto de compartir contigo muchas situaciones y es probable que esta persona se acerque a través de conocidos no como en este caso que es por una fiesta sino a través de personas conocidas que te lo presenten o que lo conozcas tal vez en una reunión familiar pero no fiestas o cosas grandes sino algo más cercano que alguien te lo presenta o que bueno en una una cosa pequeña familiar en en una o una amistad que viene y te presenta otro amigo y bueno justo es esta persona especial también para ti en el último caso tenemos a la torre y tenemos y tenemos también al 7 de oros acá la torre no nos dicen que hubo problemas esto para unas parejas que hayan venido atravesando problemas importantes no así nomás o de pensar un poco de cuestionar como en este caso sino cosas que que hicieron que se cambiaron mucho hasta los criterios que se tenían pero eso en este caso hizo bien acá dice que bueno que se termina tal vez alguna actitud o alguna acción alguno de los dos se da cuenta de que estaba cometiendo un error o que no estaba haciendo lo correcto y en ese caso entonces hay una apertura es decir se termina lo viejo se destruye eso para empezar con una etapa nueva de disfrute y más feliz con la pareja así que en todos los casos todas las parejas aquí veo que crecen de una forma u otra aún los que estaban en conflicto y si estás solo te dice que también en este caso puede acercarse una persona a ti que repara en ti una persona que tú hace tiempo venías fijándote que creíste que ya no te iba a dar corte que no que pensaste que eso era imposible que no se iba a dar sin embargo esa persona ahora muestra sentimientos hacia ti y la carta te recomienda cuidado con el recelo cuidado con con ese miedo de del pasado y de pensar bueno pero esta persona hace rato que yo vengo atrás de esta persona esta persona no me daba corte ahora porque me da corte será verdad bueno esas sospechas esos miedos que también te salieron en otra lectura que dice grande para géminis bueno aquí te dice que es un tiempo de florecimiento emocional que debes de confiar en lo que llega así bien vamos a ver los signos predisponentes que hay para los que esperan almas masculinas recuerden que los signos que yo saco pueden ser signo nativo ascendente o lunar o sea que lo puede tener en cualquiera de esos tres lados es su predisposición lo que vas a notar son las características más sobresalientes referentes a estos signos sagitario aries y virgo vamos a ver en el caso de las almas femeninas los que esperan almas femeninas no vamos a ver lo mismo puede ser signo nativo puede ser signo en el ascendente o la luna no es lo que predispone algunas personas usan más uno o se les nota más un signo que el otro en sus características y eso es lo que te está diciendo que se les note más virgo se repite casi siempre hay un signo que se repite entre hombres y mujeres y bueno libre y escorpio en el caso de los que esperan almas femeninas y los que esperan almas masculinas sagitario aries y virgo vamos a ver el elemento que estaría rigiendo sus relaciones en este momento y el planeta planeta plutón y el plutón hace rato que viene influenciando varias relaciones porque ya he sacado para distintos signos y plutón se repite bueno tierra me habla de concreción de seguridad de sentar raíces por eso que hay tanta concreción en el tema de las parejas por eso los que no estaban bien se ponen bien y concretan o sea es todo muy estable y muy piso no muy tierra lo que va a suceder no habla de romances locos pero si habla de cosas asentadas estables firmes cosas más bien serias plutón nos habla es el poder del evolutivo de eliminación destrucción regeneración pasión transformación aquí plutón lo que te invita es a dejar lo que ya no sirve para que puedas avanzar y generar estabilidad que eso es lo que plutón viene a invitarte a deshacer lo que está mal en las parejas que estaban medias debiluchas se acaba esa etapa empieza la fortaleza y la concreción de cosas en los que estaban en conflicto se acaba el conflicto plutón influencia para que eso se termine y la tierra te influencia para que generes estabilidad próxima los que estaban solos también plutón está rompiendo el esquema de soledad y vienen parejas estables parejas todos los que anunció aquí que podían llegar son parejas protectoras estables paternales maternales gente muy piso muy tierra que protege que se nota que que se nota lo que hace que no es que habla y sólo habla o piensa sino gente que concreta y que cuida y que está ahí presente hermosa lectura la verdad que muy lindo para ustedes en el amor me encantó les deseo abundancia de todo lo bueno para su vida y espero que todo esto se les concrete a muchos bendiciones abundancia de todo lo lindo de todo lo que desean amor paz y hasta las próximas lecturas gracias por ver el video